El Hotel Eladia se encuentra en la localidad asturiana de Cangas de Onís, a pocos kilómetros del Parque Nacional de Picos de Europa. Este pequeño hotel ofrece conexión inalámbrica a internet gratuita. Cada habitación del Eladia dispone de aire acondicionado y de televisión vía satélite. Las habitaciones también incluyen una caja fuerte y un baño privado. El hotel tiene un bar-cafetería y una zona de relajación con una televisión. También hay una tienda de regalos y un mostrador de información turística. El Eladia está situado en el centro de Cangas, en frente del ayuntamiento. El histórico santuario de Covadonga se encuentra a solo 12 kilómetros. Los lagos Enol y Ercina están a poca distancia en coche. La zona en la que se encuentra el hotel es ideal para practicar senderismo o escalada. Las bonitas playas de la costa norte española están a 25 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.